Muy buenas agentes de Universo de Division.com, soy RasekS86 y estamos aquí una semana más para hablar del State of the Game o el estado del juego. Como siempre me acompaña Miki, muy buenas Miki. Muy buenas agentes. Y bueno, básicamente el State of the Game de esta semana habla un poquito, bueno, muy poquito de lo que va a ser la 1.4 y sobre todo vamos a centrarnos en destacar las cosas más importantes de la semana 3, que vais a tener la gente que tenéis la suerte de poder probar el PTS. Así que bueno, vamos a ir paso por paso y vamos comentando un poquillo que nos están pareciendo los cambios. Antes de empezar a hacer eso, permítanme que te interrumpa, quiero anunciar que la semana que viene volveremos con el Rodecast, así que atentos para aquellos que nos seguís y habéis estado escuchándonos durante todo ese tiempo, como sabéis hace tiempo que hemos dejado de hacer el podcast debido a que había poca información y tal. Y también por la otra mano, un descansillo, pues la semana que viene volveremos a estar en directo, seguramente en Discord, dejaremos por aquí abajo el link y si no, pues podéis escuchar después en YouTube o donde lo subamos. Así que eso, recordad, la semana que viene vuelve Rodecast, que había muchos que lo estabais pidiendo, así que bueno, vamos ya con las notas del patch. Vale, bueno, lo primero, nos quieren seguir recordando que octubre sigue siendo el mes objetivo para lanzar la actualización 1.4, siguen sin dar fecha porque como ellos comentan, pues siguen pendientes de hacer diferentes pruebas y seguir recopilando información. Sobre lo que va a ser en general, en líneas generales, la semana 3 en el PTS, en los servidores PTS, nos comentan que se va a hacer la limpieza de este servidor y que se incorporarán de nuevo los personajes nuestros al servidor del juego, es decir, como ya se sabía, todo lo que hemos hecho, pues se borra. Ahora, dicen que esto lo hacen con intención de ver también cómo sería la transición de la 1.3 a la 1.4 y uno de los cambios más importantes es que, como sabéis, se dijo que íbamos a poder tener todos los objetos gratis, ¿no? Bueno, pues no va a haber un vendedor de equipo gratis, como se dijo en un principio, ya que no han tenido tiempo de introducirlo. Y, ¿cómo van a hacer para que tengamos todas estas armas? Bueno, básicamente lo que van a hacer es que cada vez que queremos o que cojamos ese personaje, va a parecernos con todo el inventario, todo el botín, con cajas selladas. Es decir, va a ser un poco aleatorio lo que nos va a caer, pero vamos a tener el personaje entero lleno de cajas selladas. No sé qué te parecerá esto con respecto a que, claro, se nos pintó un poco, ¿no? Que vamos a poder hacer el set a nuestro gusto y al parecer ahora no va a ser tan así, ¿no? Vamos a tener que intentarlo varias veces hasta conseguir lo que queramos. Pues yo creo que simplemente han visto que si hubieran introducido ese vendedor de objetos gratis para conseguir todo rápidamente, ¿no? Quizá a lo mejor le iba a llevar más tiempo, eso iba a haber llevado a un retraso también de la actualización 1.4. Entonces, pues creo que lo quieren lanzar también pronto porque sabe que si no se les va a ir ya el mes de noviembre e incluso más tarde. Y, bueno, no me parece mal. Mientras que han dicho que va a estar lleno de alejos sellados, me imagino que si he gastado uno habrá otro hasta que te salga todo, ¿no? O sea, por lo tanto creo que al final será lo mismo y creo que habrán visto que sea más fácil introducir eso que crear un vendedor nuevo y tal. O sea, que bueno, mientras que se pueda probar todo, que es lo que prometieron, me parece que no habrá ningún tipo de problema. Sí, perfecto. Bien, bueno, luego también nos comentan un poquito sobre cómo se están desarrollando estas pruebas del PTS. Al parecer están muy contentos con todas las cosas que se han introducido, están viendo que funcionan de una manera correcta, están recibiendo buen feedback, así que de momento noticias buenas, ¿no? Parece ser sobre el PTS. Y dicen que, bueno, que no nos abalancemos, que como dicen todavía faltan bastantes cosas que probar. Vamos a meternos ya directamente, si os parece, también en las notas del parche, las cosas más importantes. Como siempre os decimos, las notas completas del parche las tendréis abajo en la descripción. Tendréis tanto en el enlace de Reddit donde lo suelen publicar como el que tenemos en la página web universodedivision.com. Os dejaremos ahí los enlaces por si queréis ver todo más detallado. Y bueno, lo primero vamos a hablar sobre el equilibrado de los NPCs. Dicen que con las pruebas que se han realizado durante estas semanas, los enemigos élite siguen haciendo demasiado daño y siguen siendo esponjas de balas. Es algo que evidentemente, como sabemos, querían corregir, así que para ello van a reducir todavía más el daño que van a hacer ahora y tendrán menos armadura. Vamos, básicamente lo que han hecho ha sido nerfearlos un poquito más. Sobre amenaza, se dice que van a cambiar la forma en la que los NPCs reaccionan frente a las amenazas de los jugadores. Para ello, las habilidades ahora pueden aumentar o disminuir las amenazas como tal. Esto tendréis en el anotos del parche mucha más información porque estaba explicado y con numeritos, ¿no? Pero como siempre decimos, no lo vamos a hacer para no hacer el vídeo largo y aburrido. Y luego también dicen que este cambio en las habilidades debería provocar que el comportamiento de los NPCs fuera más controlable. Y con ello también pretenden que nosotros podamos cumplir o que tengamos la opción de ser un jugador tanque como algo viable y no como algo un poco utópico debido, como sabéis, al gran daño que hacen los enemigos. Aquí poquito de comentar, ¿verdad, Miki? Sí, nada, yo sinceramente paso a la siguiente categoría. Nos comentamos sobre las misiones de Objetivos Valiosos que a partir de ahora sostendrán más fichas de inteligencia en las misiones de búsqueda y destrucción. Algo que me parece necesario ya que, bueno, era demasiado tedioso tener que hacer estas misiones. Luego nos han dicho que han incluido a veteranos en las misiones de búsqueda y destrucción. Me imagino que esto se referirá a más jefes, a más bosses. Luego tendremos también estas misiones que quieren que sea una opción viable de farmeo, que las recompensas sean mejores, algo que me parece bien también para la gente que juega sola. Y un cambio muy importante es que las misiones de Objetivos Valiosos semanales, que ya no se van a escalar a grupos, sino que se va a poder realizar perfectamente en solitario. Algo que, como han dicho, quieren que la actuación 1.4 sirva para jugar solitario si no tienes un grupo, cosa que me parece bien. Continuamos luego con el set de Banshee, que es el nuevo set del Ciego, básicamente. Y nos comentan que, como se dijo anteriormente, debido a razones técnicas, el bonus de velocidad extra del 20% ha sido eliminado y sustituido. Ahora nos ponen que cuando te matan no se pierden ni experiencias ni créditos de la zona oscura. Pero bueno, que todavía nos comentan también que estos son cambios que están experimentando con ellos, que puede ser que de aquí a la 1.4 cambien de opinión y lo renomben. Hombre, es un buen. A mí me parece, no sé, como habilidad, ¿no? Es curioso, ¿no? De no perder experiencia ni créditos de la zona oscura. Pues bueno, por lo menos ahora ya si te van abusando de ti por ahí, ¿verdad? Y te van matando, bueno, por lo menos no pierdes todo lo que tienes. A lo mejor es una alternativa también para la gente que va sola y que le cuesta más decir, bueno, mira, me han quitado el botín. Pero por lo menos todo lo que me ha costado llegar a cierto nivel o todo el dinero que me ha costado tanto conseguir, no lo pierdo. Habrá que ver cómo funciona porque habrá gente evidentemente que se quejará. Pero bueno, no me parece mal. Sí, bueno, esto es un cambio que nosotros llevamos diciéndolo desde el principio del juego, que era necesario introducir este cambio de no perder nada, sobre todo para esos enfrentamientos los que te encuentras renegados. Y simplemente por intercambiar un tiro con otro grupo que va persiguiendo a la cacería, por ejemplo, ese grupo te ataca a ti cuando debería atacar a la cacería, ¿no? Entonces para evitar eso y la frustración de tener que siempre perder dinero o experiencia porque tú simplemente estás farmeando y hay grupos de renegados que te matan, pues bueno, tener esto me parece que va a solventar un poco eso y la gente se animará más a entrar a la zona oscura y no se quejará tanto de que haya grupos que flanqueen tanto y vayan tanto a por la gente. Pasamos luego al apartado de armas con nombres, nos dicen que ahora pueden caer con cualquier puntuación de equipo, aleluya, así que bueno. Por fin, se acabó la Midas. La Caduceus, la Midas y todas esas, para arriba a 229, buen cambio, estará necesario ya. Nos dicen que también habrá algunos cambios respecto al lugar a donde caen, nos comentan que la Agua Fiesta todavía cae en las misiones de la historia y en la modalidad desafiante, la Liberador o la Valkyrie se pueden comprar a los vendedores como las tenemos ahora mismo, la Damaskus nos comentan también que será el único diseño que sostiene al término de la historia, así que bueno, hay en esas armas ningún cambio, pero bueno, en las otras pues quizás las tengamos de otra manera y no sé, yo creo que es muy bien, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer con las armas con nombres. Sí, falta un rescalado, darle mayor importancia, que sean armas un poquito quizás más decisivas a la hora del juego, pero bueno, una de las cosas que me parece bien también que han comentado es la de que si van a hacer cambios con respecto a dónde van a caer, quizás si limitan más en dónde van a caer esas armas, también se nos va a hacer más fácil el conseguirlas, ¿no? Por ejemplo, eso estaría bien, saber que Caduceus cae en tal, tal, tal y tal, o en tal raid o en tal, ¿sabes? Eso estaría bastante bien, es un primer paso, pero como dices, quizás es el debe mayor que tienen, el dar una importancia, porque a día de hoy no hay ninguna arma con nombre que marque la diferencia en el juego, salvo la midas en un principio cuando salió el juego, que como sabemos era el arma que desbalanceaba todo y quizás ese miedo que tuvieron cuando salió esa arma fue la que hizo que todas las demás armas con nombres al final hayan sido pues meras colecciones. Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos hablan de las habilidades? Bueno, las habilidades dicen que el valor en el rendimiento, perdón, decreciente que afectaba el poder de la habilidad se ha modificado, todo esto suena, vamos, suena a pestiño, pero es tal cual como lo ponen, por lo que ahora se recompensa más cuando se invierte en la electrónica, es decir, van a, como se intuye, van a potenciar evidentemente o quieren que nos enfoquemos más en la electrónica y ya no tanto en la defensa o en el DPS. La velocidad de la habilidad tiene ahora unos caps más elevados, es decir, van a tardar más en recargar las habilidades, como ya comentamos anteriormente también, me acuerdo, en otro State of the Game, y el escudo antidisturbios ahora genera una amenaza adicional, cuando la activas y disparas tras él. Yo no sé cómo lo harán exactamente, que será lo que hace, pero es lo que nos comentan. Como veis en habilidades, tampoco nada destacable, sigue siendo todo muy parecido, así que vamos a entrar en el loteo, que es esa cosa que tanto nos gusta a todos, y dicen que ahora los jefes con nombre, que nos podemos encontrar fuera de la zona oscura, ahora se respawnerán cada cuatro horas. Bien, ¿no? Más formio, más formio. El reseteo de 24 horas me parece exagerado, incluso cuatro horas me parece demasiado, también creo que dos horas creo que está bien, porque date cuenta que alguien que disponga de pocas horas al día para jugar, si solo tiene una hora y dice, bueno, pues quiero farmear unos jefes, pues yo creo que cada hora no sería demasiado, y tampoco creo que haya gente que vaya a estar esperando una hora para farmear esto todo el rato, ¿no? Pero bueno, no sé, me imagino que por lo menos cuatro horas mejor que 24, por supuesto. Luego dicen que se podrán localizar en lugares destacados o puntos de interés en el mapa del mundo abierto, pero no en la 1.4. O sea, es curioso esto, parece ser que lo dejarán para más adelante, o porque dicen que la 1.4 no será así. No sé, tendrán otro plan para estos jefes en la 1.4, no sabemos. Equipo Morado solamente caerá ahora en el nivel 1, en este nuevo sistema de niveles que va a haber, de mundo 1, mundo 2, 3 y 4, pues solo caerá en el nivel 1. Los jefes de tipo nivel medio garantizarán materiales para el clasteo, y cuando se obtenga pieza de equipo, este será siempre suprema del nivel 2. Y luego nos dicen también que ahora se podrá obtener todos los sets de equipo, incluso los de subsuelo, en todas las partes del mundo abierto y de la zona oscura. Así que no hay ninguna pieza limitada a ninguna actividad del juego. Muy bien. Bien, ¿no? Para el que no quiera hacer zona oscura, pues tiene una alternativa, el que no quiera RAID tiene otra alternativa. Bien. Está bien que en todos los sitios caiga todo, realmente. Luego, sobre el clasteo. Todos los modelos se podrán comprar a partir de ahora en el mundo abierto y no requerirán más tecnología de The Division. La tecnología de The Division podrá ser utilizada para la conversión en otros materiales y cuya utilidad será definida más adelante. Así que nada, la gente esa que se tiraba antes 200 horas formando tecnología de The Division ya no le va a servir para nada, más que para, como dicen aquí, cambiarlo por otros materiales. Cambiamos también, seguimos. Cambios a la MG5. La han retirado del PTS. Es verdad que se equilibró durante la 1.3, pero bueno, se suponía que no tendría las estadísticas que ha tenido en el PTS. Así que directamente han decidido, de momento, suprimirla y se añadirá también en próximas actualizaciones, aunque de momento no tenemos confirmado que esto vaya a ser así. Luego, por último, cierran también la nota del parche esta o del Teo de Game diciéndonos que va a haber un blog de desarrollo que se lanzará durante el día de hoy, me imagino, en el cual nos van a hablar más sobre las cajas selladas, las nuevas que sabéis que estarán disponibles para comprar, habrá cajas selladas básicas y cajas selladas de la zona oscura, que se puedan comprar con créditos o con fondos de la zona oscura, y que también habrá cajas selladas que se puedan comprar con créditos Fenix que traerán loot más específicos y menos aleatorios, como por ejemplo armas o sed de equipo. Así que bueno, me parece muy buena opción para gastar nuestros créditos que haya o se pueda comprar cajas selladas, aunque recordar que en las misiones diarias, en las misiones semanales, en casi todos los sitios vamos a obtener también al hijo sellado, así que sinceramente, cambios todos creo muy buenos para potenciar el jugar al juego, que al final es lo que hace falta, incitar a los jugadores a retomar el juego. A todos nos gustan las cajitas, nos gusta, ¿verdad? En FIFA tienes los sobres, en Call of Duty tienes cajas, bueno, todo lo que sea cajas, 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 evidentemente saben que es una apuesta segura, y si encima, pues eso, le das una utilidad, ya sabemos, nosotros que analizamos semanalmente a los vendedores y realmente no valen para nada a día de hoy, pues bueno, pues poder ir a comprar una caja, aunque haya un factor ahí de suerte, pues siempre se hace más interesante. Y como además sabéis también, ahora cada vez que subamos de nivel, que se va a poder seguir subiendo de nivel, no nivel numérico, sino acumular experiencia, nos va ayudando también cajas, por lo cual, como dice Miki, todo bastante bien, y suena bastante bien, y con ganas de probarlo, la verdad. Pues nada más, agentes, esto han sido las notas del estadio de game de ayer, perdonad por subirlo hoy, pero ayer estuvimos un poquito liados, y no pudimos. Así que nada, sinceramente, dejadnos en los comentarios qué os parecen estos cambios, sobre todo para la gente que estáis en el PTS, también dejadnos abajo en los comentarios que os está apareciendo esta nueva experiencia del PTS, si creéis que es un división cambiado, y bueno, a ver qué tal retomáis la semana 3. Nosotros deseando que acabe ya el PTS, que junten todo bien, y que lo lancen a consolas para poder probarlo, y si no, como siempre, recordad que nuestro compañero Miriacor, tendréis abajo en la descripción el link a su canal, está subiendo contenido PTS, así que os invito a que os paséis por su canal, y bueno, decidle que vais de nuestra parte, y le mandéis un saludito también de la nuestra. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, darle like si es así, si no estáis suscritos, suscribiros, por supuesto, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.